Estamos anexando un poco la gran cosa linda que hicimos es una aplicación al celular para los socios que va a explicar después Susana incrementamos venta de lápidas y placas, fotos, todo lo que precisa la gente a pedido justamente de los mismos asociados cuando hacíamos un servicio que nos encarguemos nosotros las lápidas y bueno, estamos ampliando la parte del edificio estamos haciendo una, que después lo vamos a ver una sala nueva para la exposición de ataúdes que es casi 60 metros cuadrados que no es poco para hoy, para esta época y bueno, estamos refaccionando un poco unos muebles nuevos un par de cafeteras nuevas como para cuando se empiece a velar que esté más cómodo para la gente En ese sentido todavía no hay ninguna información de cuándo van a empezar, digamos, a la normalidad de los velatorios No, todavía no, acá en San Carlos todavía no en Santa Fe, justamente hoy me dijeron que el intendente dio para velar 3 horas en Santa Fe pero acá en San Carlos todavía no pero en cualquier momento podremos volver a la normalidad más o menos 3, 4 horas como se hacía al principio Claro, eso lo debe determinar cada jurisdicción Exacto, exacto Susana, vamos a empezar explicando un poco esta incorporación de esta aplicación que por ahí a veces parece difícil pero no, es algo simple y bueno, y que trae muchos beneficios La verdad que sí, eso tiene que ver a la incorporación que habíamos hecho de San Carlos Segura Max que es justamente lo que anexamos para beneficio de nuestros socios con un mínimo costo ellos tienen acceso a esta aplicación en la misma está todo detallado lo que pueden hacer con la tarjetita de San Carlos Segura Max además del 50% de descuento en farmacias tienen indemnización por gastos quirúrgicos que es muy importante porque tenerlo en cuenta porque la indemnización corresponde a dinero en efectivo que se le da al socio se lo da San Carlos Segura Max tiene que completar unos papeles pero eso siempre los asesoramos nosotros en el momento en que lo necesiten y viste que contar con efectivo hoy en día es importante después también tenemos la asistencia al viajero que también se hace una póliza en el momento en que van a viajar así sea Santa Fe nada más a más de 30 kilómetros de acá y tienen el beneficio de ante cualquier eventualidad tienen atención médica el titular y los familiares más cercanos que viajen juntos tienen una cobertura de hasta 18 mil pesos en todo lo que es atención médica en cualquier clínica de Santa Fe después los remedios también pero los remedios son por reintegro no igual que en cualquier farmacia de acá después bueno si viajan al exterior también tienen cobertura hasta 60 días y por un monto de 18 mil dólares todo eso teniendo solamente siendo socio de la cochería y con una mínima cuota que se paga aparte y después está también lo que yo te comentaba antes fuera de cámara que es la aplicación de Llamando al Doctor eso está todo incluido en una sola aplicación que es Más Beneficios ahí está todo incluido los servicios de la cochería y además lo de San Corsegura Maxi bien lo que es llamando al Doctor ahora es muy importante porque viste que no podemos concurrir a una clínica o atendernos por cualquier eventualidad que lleguemos a necesitar o cualquier urgencia llamando al Doctor vos informás qué dolencias tenés qué edad tenés y te derivan automáticamente a un especialista que puede ser un pediatra un neurólogo un cardiólogo un ginecólogo y por lo menos te van a sacar del apuro saber decirte qué es lo que tenés que hacer si tienen que recetarte algún remedio con esa misma receta que te dan en el teléfono celular es suficiente para ir a la farmacia no tenés que irle a un médico para que te la transcriba con la receta digital también te sirve para hacer el 50% de descuento en remedios después si querés te mostramos la aplicación ahí está todo detallado tienen el Bademecum tienen la aplicación de llamando al Doctor tienen todo todo detallado lo que te comentaba en una sola aplicación todos los servicios nuestros todos nuestros los planes que teníamos de exploración y también el Whatsapp que tenemos ahora tenemos una línea de Whatsapp para cualquier consulta que quieran hacer con acceso directo y bueno cualquier persona que a lo mejor no sepa manejarlo ustedes acá le hacen el asesoramiento bien bien bueno hablamos un poco de la incorporación de toda la parte de marmolería y bueno este servicio que se incorpora qué están ofreciendo qué características tienen bueno nosotros hicimos un convenio con una marmolería de Santa Fe muy importante nosotros tomamos el pedido y una vez por semana viajamos llevamos los pedidos que hacemos y acá justamente recién se fue una persona que encargó una lápida le mostramos todo lo que tenemos cruces placa armamos lo que ellos quieren pedimos y en 30 días tienen la lápida para colocarla con foto y todo en cualquier cementerio de la zona donde nosotros trabajamos exacto eso lo tramitan todo acá todo acá todo bien vemos bueno lo que es la marmolería las cruces la lápida los floreros está todo digamos todo tenemos todavía también todo lo que es urnas las urnas las kiris y las urnas comunes tradicionales que tenemos siempre exactamente exactamente bueno y mejorando el servicio futuro con esta ampliación ¿no es cierto? tenemos una ampliación para una pieza para los atabodes para hacer la otra sala la tercera sala que la queríamos hacer al principio del año que viene para tener tres salas y una cocina más que vamos a incorporar